En los intendentes del Frente para la Victoria, es importante que la gobernadora pueda contar con esta herramienta, ya nosotros lo habíamos planteado en la campaña, también lo habíamos planteado posteriormente cuando ya estaba electa gobernadora y estamos en lo que era la elección a Abrotage, que íbamos a poder trabajar en conjunto, que también era un compromiso que había tomado Daniel Scioli, y bueno, este es el primer paso, la primera muestra que damos el rol de oposición que tenemos el Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, que va a ser de una manera constructiva, nosotros pudimos acompañar a la gobernadora en esta gestión, de contar con el presupuesto, que todos los que tenemos responsabilidad de gobierno sabemos lo que significa como herramienta de gestión, la posibilidad de que tenga el acceso al endeudamiento para mejorar todo lo que tiene que ver con el perfil de deuda que tiene la provincia de Buenos Aires, y para resolver algunas cuestiones relacionadas con deudas puntuales, por ejemplo la que se tiene hoy con los municipios, que es de 1.300 millones de pesos al conjunto de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Bueno, trabajamos no solamente los intendentes del Frente para la Victoria, sino que lo hicimos con los legisladores también del Frente para la Victoria, que hay que destacar que fue por la totalidad de los legisladores, tanto diputados como senadores del Frente para la Victoria y del peronismo, votaron el presupuesto. Solamente hubo alguna disparidad en un artículo que tenía que ver con el endeudamiento, que había una discusión a ver el nivel de endeudamiento, que era hasta dónde se autorizaba ese endeudamiento, había una disposición de hacerlo no en el monto, sino en los plazos, capaz de hacerlo en dos etapas, pero como es democrático el Frente para la Victoria y ahí puede haber disidencias, se respetó eso, el bloque bajó unido, el diputado, todos los senadores y cada uno, todos votaron el presupuesto y algunos tuvo esa disparidad, como también en un artículo que tenía que ver con la ley de municipales, que bueno, no sé si no acompañamos en el proyecto del presupuesto, pero me parece que es un primer paso que es importante, que tiene que ver con la responsabilidad, que tiene que poner por delante todas las cuestiones relacionadas con la política, tiene que ver con la gente, con el pueblo, pone la posibilidad de dar soluciones, de dar respuestas, siempre lo hemos planteado, acá en la costa ustedes han escuchado, que planteamos de no trabajar con mezquindades, de salir del tema a ver qué me conviene más políticamente, nosotros entendemos que acá la prioridad es la gestión, la prioridad es la gente, la prioridad es que funcione la educación, que funcione la seguridad, que funcione la salud pública, que podamos mejorar las rutas, que podamos seguir creciendo en lo que tiene que ver con la infraestructura de la provincia de Buenos Aires, teniendo muy presente que hoy la provincia se encuentra discriminada en lo que es la coparticipación nacional y que sabemos que es uno de los temas que tiene la agenda de la gobernadora y que también lo vamos a estar acompañando. Algunos diarios esta mañana titularon que Vidal logró quebrar al bloque de diputados kirchneristas, ¿cree que hay acá una lectura política? ¿Hay que hacer un mensaje que se está queriendo dar a la sociedad distinto? No, yo lo veo que hemos salido fortalecidos, porque no hemos podido dar en este... estamos acomodándonos en este rol de ser oposición, como también del otro lado se están acomodando al rol de ser oficialismo, que es muy disparo, capaz que llevan años acumulados, de los dos lados venimos con años acumulados de experiencia en los diferentes... en los roles que hoy nos tocan que sean diferentes. Entonces, en eso creo que hemos avanzado, que hemos podido hacerlo de manera madura y que además encontramos tanto los legisladores como los intendentes, ayer nos hicimos presente 40 intendentes del Frente para la Victoria, está el presidente del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires, Fernando Espinosa, acompañando a los intendentes, acompañando a los legisladores, estuvimos trabajando en conjunto con todos los legisladores, estuvimos en las discusiones del bloque, dentro de la discusión del bloque, trabajando con los papeles, la verdad que nos encontramos fortalecidos y cuando llegamos a un punto que había un montón de coincidencias y teníamos un punto que había una pequeña disparidad, que estábamos todos de acuerdo en que haya una autorización de deudamiento, sino solamente era como la modalidad de hacerlo, se pudo también resolver con esta madurez, decir bueno, ya está, veamos esto por un lado, esto por el otro y se resolvió y hoy contamos con la herramienta, nosotros estamos muy contentos de que podamos seguir avanzando y este es el primer paso de una agenda de temas, nosotros queremos discutir también, como le decía recién a tu colega, la coparticipación federal, queremos discutir la reforma política, que hoy también está en el tapete, que se está planteando la reforma, el límite de las elecciones, que muchos de nosotros podemos tener coincidencia, pero que me parece que se queda muy corto ahí, que tenemos que plantear una reforma política en serio de lo que tiene que ver con el esquema provincial, que también está incluido en las autonomías de los municipios, hoy la autonomía no es plena en la provincia de Buenos Aires, nosotros queremos seguir ganando espacio de autonomía, es importante esta posibilidad que también se dio, que fue impulsada por el Frente para la Victoria, por el presidente del Frente para la Victoria, de que crezcan los recursos para los municipios, nunca hubo una solicitud de recursos para los municipios solamente peronistas, que somos 55, sino que hicimos una solicitud por todo el municipalismo de la provincia de Buenos Aires y hemos logrado dos fondos, uno destinado a la seguridad y otro destinado a la infraestructura, que va a ser distribuido por CUT, que es la manera de distribución de los recursos provinciales en los municipios, que es una manera equitativa y que va a llegar a los 135 sin importar el color político.